¿Me puede ser? Sí. Profesor, buenas tardes. Quería su análisis del partido. Se peleó hasta el final, normalmente se cayó, pero bueno, ¿qué conclusiones ha dado usted? Buenas tardes. Bueno, primero creo que son dos tiempos tanto distintos, no tanto en los futbolísticos, sino en los errores que comete mi selección, porque hay claramente jugadas sin ningún riesgo que terminan en gol. Creo que todos los los goles que hemos recibido, diría un 70-80% son errores decresivos, inclusive del arquero, ¿no? Creo que Bolivia va de a poco creciendo, hemos tenido un partido muy duro contra Brasil, creo que ha sido un rival que no, lo tendríamos a ver que he tenido desde el inicio, pero todo por la poca preparación que tiene mi selección, ¿no? Nosotros trabajamos 15 días para venir al torneo, una semana antes de jugar algunos torneos con algunos partidos con Perú y Uruguay, y después de completar el equipo con 5 jugadores más nuevos, venimos a la competencia. Entonces, pero se va notando que el equipo va engranando de a poco, hemos visto hoy, hemos hecho rotar gente, sobre todo adelante, en la parte de la altera, donde nos dan algunas otras opciones, ¿no? En la parte táctica y en la finalización también. Creo que nuestro país hoy creció un poco futbolísticamente, mostró un poco más de juego, tuvimos más el balón, en el segundo tiempo prácticamente dominamos el partido, inclusive podemos terminar con 4 delanteros, arriesgando, porque pensábamos, inclusive teníamos la seguridad de empatarlo el partido, creo que si había unos minutos más podríamos haber empatado. ¿Y cuáles son entonces los objetivos que se pone usted como técnico, siendo que estos chicos, me imagino, su primer convocatoria, su primer compañero internacional, lo piensa como un trabajo a largo, a medida de un plazo? En nuestro país habitualmente no se ha trabajado en procesos largos. Hoy estamos empezando con esta categoría a la cabeza de Mauricio Soya, que es el técnico de la asesión. Nosotros que somos ayudantes estamos tomando parte de este proyecto en conducir estos la 15, la 17, que son selecciones, por ejemplo, la 17 viene trabajando ya desde Sudamericano, desde febrero. Esta selección tiene que seguir el proceso de formación integral. Yo creo que nos caímos en todos los partidos físicamente. A pesar de ustedes no han podido observar que tenemos jugadores muy talentosos, se nos tocan muy bien en el medio campo, generamos bastante juego, pero a base de toque de un buen manejo del balón, nos falta un poquito la parte física y creo que en eso debemos mejorar mucho y al margen de eso también ver algunas otras alternativas de jugadores que todavía seguramente existen en el país. Buenas tardes. Con respecto a la parte táctica, ¿por qué decidió cambiar al arquero ya que venía siendo titular Hurtado? Hurtado tenía un problema en el aductor, pero también creo que es una buena pregunta, también tenemos que conocer cómo es nuestro segundo arqueo, qué nivel de trabajo puede realizar en un partido y claramente está el más poder notar de que tenemos deficiencias y hoy por hoy por todo lo que nos pasó con Brasil, nos pasó con Perú, tenemos que ver todos nuestros jugadores, hoy hicimos alrededor de cuatro o cinco cambios de entrada y hasta siete días con los cambios, viendo, observando y conformando prácticamente esta selección para el futuro proyecto que debe seguir esta selección para llegar, por ejemplo, a una 2017 de mejor manera. Y con respecto para el próximo partido, ¿qué le dices a los chicos, a los jugadores, cómo se van a preparar tras una cindilla de partidos que han dado a Antonio Victoria? Bueno, ustedes sabrán de que es completamente difícil tratar con chicos de esta edad, más aún perdiendo por las cifras que perdimos. Ha sido más de tocar la parte psicológica, la parte mental, de comentarles de que todo lo que hacemos lo estamos corrigiendo en el camino, o sea, jugando los partidos lo estamos corrigiendo errores puntuales, ¿cierto? porque te decía hace un momento que los goles que nos completan son un 80%, por lo menos son errores de los principales nuestros, y creo que si estamos un poco más seguros atrás, de adelante, de medio campo para adelante tenemos un muy buen juego, pero defensivamente estamos un poco mal. y mañana hablaremos con ellos como siempre lo hacemos, de que hoy mejoramos un poquito, creo que contra Perú hubo momentos también de buen fútbol, hoy día creo que el rival ya inclusive se metió atrás ya porque la veía bastante difícil, nosotros teníamos la seguridad de poder empatar, pero nos faltó un poco de pie. Profesor, buenas tardes, recién comentaba y apuntando al aspecto psicológico que hace tan solo dos semanas están trabajando, también este tipo de torneos y fuera de su país les sirven para ir conformándose como grupo y para futuro apuntar a otras cosas. Exactamente, yo creo que hoy mismo diría yo que estamos armando nuestro equipo, estamos armando nuestra selección, seguramente de esta gente que vino hoy quedarán, qué sé yo, 50, 60%, tenemos que buscar a otros jugadores más en el país. Nosotros teníamos programado un torneo nacional en julio de este año para que a partir de ahí pueda trabajar esta selección. Pero lamentablemente no se llevó a cabo aquel torneo y tuvimos que hacer la captación a través de unos torneos de lámpagos en los departamentos y a veces eso no alcanza. Más temido de que faltando horas para viajar aparecen 5 jugadores más nuevos que tuvimos que incorporarnos. Así estamos trabajando con esta selección, pero con el afán de mejorar, de progresar y de que en el futuro tengamos mejores selecciones. También hay la posibilidad de trabajar con la sub-13 porque en nuestro país no tenemos ese nivel de trabajo que tienen otros países. Debemos hacerlo. Bueno, profesor, muchas gracias. Gracias. Muy amable.